¿La trascendencia que puede haber en un plato de comida? Pues claro que sí, porque la comida no solamente es, claro, tomarte hidratos de carbono, ¿no?, de una manera, de otras proteínas y vitaminas de una manera equilibrada, cosa muy importante, claro, pero sino que la comida es un vehículo de mensajes. Entonces, eso pienso que es fundamental. Además, son mensajes de, pues esto, de afecto, de cariño. La comida también, claro, tiene la trascendencia de ser un actor social. Una persona que come sola, pienso que es de lo más triste, ¿no? A veces tú los encuentras por ahí, leyendo el periódico y comiendo solos. Pues eso no es lo propiamente como lo más humano, ¿no?, de la comida. Realmente todas las fiestas se celebran comiendo. Y cualquier familia, ¿no?, valora lo que es estar juntos en torno a la mesa. Hay personas que piensan que la opción ante las tareas del hogar está entre ser abogado, ser periodista o dirigir una empresa. Y está entre esto o fregar platos, barrer suelos o poner lavadoras. Y yo creo que la opción no está ahí. La opción está quizá en dedicarte a estas y otras cosas o cuidar de tu familia, hacer un espacio donde haya un hogar que puedas cargar las pilas, ¿no?, tanto físicamente como espiritualmente. Y además en mi caso, como me dedico a crear hogar en los centros del Opus Dei, pienso que esto es un servicio muy directo a la iglesia. Porque estoy creando un hogar también para que las personas puedan encontrar a Dios y puedan cultivar su vida interior. Pienso que hay una idea de las mujeres que trabajan en el hogar que ya están caducas, un estereotipo de la mujer como decimonónico, ¿no? Entonces esto me recuerda, me traía a la cabeza la idea aquella de los barberos antiguamente eran los que se encargaban de sacar las muelas. Y ahora hay toda una facultad de odontología, ¿no?